El Amor Porque son del pueblo Y del pueblo siempre serán Los Barreles En cada beso tú prometiste Nunca burlarte de mi cariño En cada beso tú prometiste Nunca burlarte de mi cariño Pero hoy trata, no te importó El gran cariño que te ofrecí Y hoy me dejas triste llorando Pero hoy trata, no te importó El gran cariño que te ofrecí Y hoy me dejas triste llorando En las cantinas ando tomando Pensando así que te olvidaría Con mis amigos estoy bebiendo Pensando así que te olvidaría Pero en mi mente siempre está Veo en mi copa tu mirada Y así me dejas triste llorando Pero en mi mente siempre está Veo en mi copa tu mirada Y así me tienes triste llorando Solo llorando en las cantinas estoy Por tu culpa Por tu culpa amor Tú sabes cuándo te amó 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 Tú sabes cuándo tomando Y así me dejas triste llorando Pero en mi mente siempre está Veo en mi copa tu mirada Y así me tienes triste y llorando Si tú te fuiste, tú te alejaste, seguramente no te importó Aquel cariño, aquel romance que hemos vivido solo tú y yo Si tú te fuiste, tú te alejaste, seguramente no te importó Aquel cariño, aquel romance que hemos vivido solo tú y yo Y nos vamos a la linda ciudad de Chivay Y toda la linda provincia de Cailloma Cayalli, Zipayo Madrigal Y siempre contigo vacío y el sentimiento Los parrales de Chorunga Levanta la palma, levanta la palma, levanta la cerveza Buena bailar, buena gozar Con mi gente del rico majes Pedregal La joya El sentimiento suena más bonito Al lado de Jesús Flores Y la gente linda de Play Music Internacional Sentimiento con clase Y va, y va, y va, y va Así, así, así Así se baila Edith Salazar El sentimiento Dice Dice Dice